En la promoción Sí, sí, yo creo que están en el top 3 Entre el Noriega del 2014 Parece modelo ya más que nada Con... Y... Y el colo que también estuvo dentro de las posibilidades No, y también que ahora está participando Ahora le vamos a preguntar de otro rol Ayudando a la gente en el club Sí, obvio Te imaginas, no sé, que te soñemos en un ratito, ¿no? Que nos digan, chicos Me vuelvo a poner la 10 Ya está retirado Eh, pero ¿cómo viste? ¿Cómo es esto? Retirado, retirado y después vuelven Sí, por vos, ahí me respondió el colo Que ya estamos conectados en Instagram Listo Pero si por vos querés que vuelvan todo lo del 2000 Después decís, no No quiero que vuelva gente que ya no puede jugar Ah, pero a ver Yo lo veo, yo el colo lo veo en bastante buen estado físico para jugar, ¿eh? Dejame soñar esto Pensalo así De enganche lo ponemos a... A tridente En una punta lo tenemos a... Ahí no respondió Le dije que se conecte y que es un al vivo Listo Así que ya... En la otra punta... En una punta está Galeano y en medio está Noriega ¿Tú te imaginas que no? Yo mato por ese tridente ofensivo Hablando... No, yo creo que ya el colo está para otras colas Ahí A ver, pará Ahí lo vamos a preguntar Ya lo vamos a tener con nosotros en su propio momento Vamos a ver si nos he hecho la solicitud Vamos a abrir también el canal de él ¿Cómo no te la vas a aceptar? Oye, ¿cómo no te la vas a aceptar? A ver Esperando a John a tu cliente Voy a mandar a mi compañero al aire Esto se hubiera solucionado Si hubiera hecho caso en la pauta Sí, también se hubiera solucionado Si tu teléfono andaría un poquito más rápido Podría pasar los archivos Yo te pedí que le mandes un mensaje Pero bueno En la pica que siempre tenemos Y si tuviera noción me daría la razón Ahí está Damas y caballeros El hombre del pingüinito El que nos dio el ascenso en la cancha de argentinos Si lo tiene de IFA Gracias, muy bien Por eso no tienes más de nietos Jonathan y Colo Triente ¿Cómo andás, Colo, querido? Todo bien, todo tranqui Todo tranqui Bueno, Colo Ante todo agradecerte Me escuchás, ¿no? Sí, sí, ahí te escucho perfecto Muy bien, Colo Ante todo agradecerte por unirte al programa Bueno, la primera pregunta Dentro de todo Que se sintió en ya Un otro aniversario Al ascenso 2008 ¿Cómo? ¿Qué significa para vos ese ascenso? ¿Las fotos? ¿Los recuerdos? ¿Tus goles? Sí, sí La verdad que Nada Mil mensajes Pude responder alguno Porque eran mil A cada rato me llegaban mensajes Subían videos Subían fotos Nada, la verdad que Súper contento Y bueno, lo que hablaba Que éramos 35 jugadores Y bueno Fijate que se acordaron justo de mí En ese momento Por bueno Gracias a Dios me tocó Hacer los dos goles para ascender Pero bueno Siempre yo Digo que fue Era un plantel bárbaro Que En todo momento Solucionaba problemas Y bueno Gracias a eso Pudimos ascender Con un reducido Que era dificilísimo Y hacía Que nunca había pasado Que un equipo Había ascendido Por una promoción Sí De la B nacional A la B Metropolal La B metropolal En la nacional Sí fue el primer equipo Que Que volvió Que consiguió ese logro Y pero ese plantel Creo que nos acordamos De la gran mayoría No sé Te puedo nombrar A Bustamante Bueno A vos A Jaqué Alviste Sojeda Sardi Lupino Lupino Martín Castanino Compañino tuyo Nataliquio Nataliquio El corte El corte de Nataliquio Era polémico Con esta camisa De encima Perdón Los técnicos Una etapa De Beto Pascuti Y otra etapa De Rodolfo De La Pica Que digamos Entre los dos Se puede decir Que consiguieron En el asunto Claro El Beto Pascuti Era el tercer equipo Que dejaba Ya había Había dejado Dos equipos Y esos equipos Habían ascendido Uno había salido campeón Y el otro había ascendido Y antes de irse Dijo Yo me voy a ir Pero ustedes van a ascender Dijo Y no le pegó Ahora te pregunto Porque digamos Que el campeonato Ese fue Bastante regular Hasta Hasta los últimos partidos Que después El equipo Descayó un poquito ¿En qué momento Sintieron ustedes Es que Se nos puede llegar A dar por el reducido Porque ya lo voy Y se les ha dado Diferencia Claro Fue difícil Porque Clasificamos El primer partido Fue nada más Que definimos De local Fue con Con comunicaciones Y Un martes a la tarde Ese fue Claro Ese fue Ahí Arrancamos Tranqui Pero No Teníamos La teníamos Re difícil Porque el Beto Se va En un clásico Que perdimos Un clásico Y él se va Y nada No estábamos Ni en el reducido Estaba difícil Pero nada El equipo Era un equipazo La segunda La segunda rueda Fue un Fue un campeonato Muy bueno Muy bueno Porque ahí sí Levantamos mucho Y después Y después Bueno Cuando vino Fito De la pica Viste lo que son Los equipos De Fito No le podés Hacer un gol Pero Imposible Y después Teníamos A Bustamante Que te dejaba 4 o 5 Pelotas por partido Para definir Y bueno Ahí fue la clave Pero la clave Creo que Cuando dijimos Estamos para ascender Nada Fue cuando Hizo el gol Darío Ruiz Porque Te acordás Con italianos De visitante También Ellos Tenían un equipazo Que al otro año Ascendieron directo Y nada Fue re difícil Todo el partido Abajo 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 Hasta que Faltando 20 minutos El Beto mete el gol Pero no Italiano Tenía un equipazo Y Y el único momento Que lo vimos fácil Que ya dijimos Ya está Ascendemos Fue cuando Le ganamos 1 a 0 De local A Chicago Y cuando Se va el técnico De Chicago Ahí dijimos Esto nos sirvió Mucho Pero después Fue Mucho esfuerzo Mucho esfuerzo Y hablando De preparaciones Colo Cuando Vieron que bueno La promoción Es con Chicago Al menos la historia Que tiene Chicago Y un poco caí Pica entre los andres ¿Cómo Mentalmente ¿Cómo prepararon Este partido? No Era un partido Muy difícil Muy difícil Porque Ellos Le habían descontado 20 puntos Y si no le descontaban Estaban peleando El ascenso A primera división Y Teníamos muy difícil Muy difícil Pero bueno Los equipos De Fito Trabajaban 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 un montón La verdad La verdad La verdad que teníamos Un equipazo Y estábamos muy confiados Muy confiados El grupo estaba muy unido Y nada Había que jugarle Igual Igual Porque corríamos Con desventaja Que ellos tenían Tenían la ventaja Deportiva No sé Colo Si os llegás a ver No sé si os llegás a ver La imagen Si os llegás a ver Sí 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 Claro Muy bueno Muy bueno Seguí que sigan Participando Muy bueno Muy bueno ¿Vos pensaste Se te vino por la cabeza En ese partido Bueno Aprendemos Y yo voy a meter Uno de los goles No 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 se me No se me pasaba Por la cabeza No La verdad que Que no En ningún momento Pero nada Viste lo que es Cuando te toca La varita mágica Aparte El primer gol Fue de un De un córner De ellos viene El Beto El Beto rechaza En el primer palo Y rechaza Casi hasta la mitad De la cancha Y de ahí Arranca la jugada De un ataque De ellos Pero no Nunca Nunca pensé Que iba a ser Un gol En las finales ¿No? Bueno Igual Viste goles En todos En todos Los partidos Clave Digamos Porque Nos metiste En el Nacional Y después Nos metiste En la B Metropolitana Claro Claro Sí Y en el reducido Ese Sí Me tocó Convertir Con comunicaciones En el 3 a 1 Con armenio En el 1 a 0 Con italiano De local Y bueno Y después En todos los partidos De la promoción Del reducido Me tocó hacer goles Me querían meter ahora Colo En relación A lo que fue Se pasó Por los Andes Por una B Nacional Para mí De las más Difíciles Que estaba Talleres Estaba Filmes Había Defensa y Justicia Algo Algo Y lamentablemente Los Andes No pudo Permanecer En la temporada Siguiente Pero ¿Cómo lo viviste Vos Colo Esa temporada En B Nacional No Y yo Cuando Ascendimos A la B Nacional Yo me fui A México Sí Yo me fui A México Pero sí Lo seguía Lo seguía Los Andes Y Y Bueno Después Muchos dirigentes Me dijeron Si te hubieses quedado Ascendíamos A Primera Porque había lindo equipo Faltaba Faltaba nada más Meterla ahí arriba Me acuerdo Que se había quedado El Beto ¿Cómo? Se seguía mucho A Ben Nacional Allá en México ¿Argentina? Sí Sí Yo lo seguía Seguí toda la campaña De Los Andes ¿Y hay diferencias Entre el fútbol mexicano Y lo que es El fútbol argentino O es más o menos Lo que podría decir El juego No No Totalmente Diferente Allá Salen jugando El técnico No No le gusta Que el arquero Salga para arriba Salen jugando Todas las jugadas A mí me encantaba Porque yo Vivo del error Del defensor Lo dejaba salir jugando Y después lo apretaba De atrás Pero sí No juegan mucho Mucho No revolean mucho La pelota Y son de salir jugando Todos los tiros Salen jugando de atrás Bueno Te quería Hablar un poco De partidos importantes Cuando volviste A los cantes Quiero saber Cómo se te vino A la cabeza Todo el mundo Me está preguntando Ese gol En tancha Se está riendo Por algo es No Y ese Ese gol Ese festejo Tiene Tiene una historia Nosotros veníamos De un Veníamos jugando mal En el campeonato Que Fue el campeonato Malo De 23 fechas Sin ganar Y bueno Ale Friedrich Me dice Un día Bueno Colo Hoy vas a empezar A hacer goles Me dijo Hoy vas a hacer un gol Tenés que hacer este festejo Bueno Era un festejo Que hice Al otro partido Me agarra Y me dice De vuelta Hoy tenés que hacer Este festejo Así Así metí 15 goles Y bueno Llegó el día de Temperley Me dice Tengo el festejo Me dijo Toda la semana Dale Decime cuál es Porque siempre lo practicamos No Cuando llegue el partido Yo te voy a decir Yo te voy a decir 20 segundos antes de salir En el túnel Me dice Hacé este festejo Así Pero Ale Nos van a matar Vos hacés lo que no se va a dar cuenta nadie Vamos contra el corne Le digo ¿Estás seguro? Sí Bueno dale Vos vení conmigo Bancame Le digo Si no Me van a matar a mí Así que así salió el festejo Y vos fijate Y vos fijate la pelota Cómo me quedan En el segundo palo Y ahí salió el festejo El pingüinito No se notó No se notó Ah aparte Tengo la foto De cuando Los hinchas de Temperley Están así Atrás del alambrado Agarrándose la cabeza El arquero Abriendo las manos Y lo peor Que ese festejo Te saca la amarilla Pero no por el festejo En sí No no Por la camiseta Que me saco Claro bueno El Pacha también viene Y me da la camiseta Me dice Vas a hacer un gol Ponete la camiseta esta Dice pizzería El Pacha Así que de ahí También tengo Pizza gratis Pollo Comida Siempre el Pacha Me manda Qué grande Qué grande Qué grande El Pacha Sí porque Esa temporada Los hinchas Venían muy mal Recordemos que Después jugó La promoción Contemplar Córdoba La promoción Contemplar Córdoba Apareció Apareció El que tenía que aparecer Que es el Colo No sé cómo viviste Ese partido Yo te digo Mi experiencia personal En la idea Estaba un poco nervioso Y a la vuelta Yo dije Tenemos la permanencia No sé cómo lo viviste Vos Colo No no Fue un año Muy duro Muy duro Porque pasaron Muchas cosas Bueno que la gente No sabe Que los grandes Tuvimos que Enfrentar Cosas que pasaban Extra futbolística Y bueno Nosotros Siempre poniendo La mejor Y bueno Yendo para adelante Pero bueno A lo último Se vio En esos dos partidos Se vio realmente Qué equipo había Porque había un equipazo Lo único Que no estaba Trabajado No estaba bien Trabajado Había un equipazo Jugamos Primera fecha Con Italiano Y nada Demostramos Que éramos Un terrible equipo Y los dos últimos partidos Se jugó Se ganó Contra un muy buen equipo Que era Central Córdoba Que jugó un campeonato Muy bueno En la C Ese año Dato de color El primer partido Contra Italiano Y espero que no seamos Para ver lo que voy a decir ahora Lo usaron Como una camiseta Réplica Del año 2000 Sí 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 Juan Me acuerdo que ese año Entró el patón Basile Y me sacó la camiseta Sí A la fuerza Me la sacó ¿El patón? Entró Y me metió Una derecha En la costilla Y me sacó la camiseta Pesos pesados Contra pesos Medianos No es justo Medianos Nada Un amigo Un amigo el patón Un amigo Un amigo Te quería un poco Antes de seguir Repasando esa temporada Bueno Lamentablemente Hace poco Falleció Cachín Blanco ¿Qué recuerdo tenés de él? Porque si no me equivoco Él Te llevó a dirigir Sí Sí Él Me dirigió Él armó todo el equipo Él armó todo el equipo No Cachín Tipo Bárbaro La verdad que a mí Me apreciaba mucho Y bueno Ponía muchos ejemplos Sobre mí Y Siempre hablaba muy bien De mí en todo el plantel La verdad que Cachín Y bueno Fíjate que En Facebook Un montón de jugadores Que tengo conocido Que Subieron fotos de él La verdad que Un tipo que Laburaba muy bien Conocía muy bien La categoría Pero bueno Ese año No se pudo dar Lo que queríamos Pero sí Teníamos un equipazo Los jugadores Que había traído Era Es mismo Vicente Rudy Un día Estábamos charlando Y dice que le Chiquitapian una comida Le dijo Mirá los jugadores Que tenés Sol Chaga Tenés Tenés un equipazo Lo ganás de punta a punta Y Nada Fue Un año muy malo Muy malo Pero bueno Siempre hay que Tomar Tomar Conciencia De las cosas Que pasan En años buenos Y en años malos Lo toma Lo toma Para cosas Para experiencias Malas Que después Las puede Revertir Cuando Cuando puedan Pasar lo mismo Yo me acuerdo De la promoción Que decían con Juan En el 2011 En cancha nuestra En el último partido Que el gol No lo pude ver Desgraciadamente Porque la torre Y la iluminación Me tapó Cuando definiste Sé que entró Porque después Lo voy por la tele Y damos todo el gol No Aparte Aparte Fijate Como yo Cabeceo Y me queda De espalda De costado El arco Y tiro una tijera Y entra En el segundo palo Pero no Esos eran mis goles Que vos decís Que no sé Cómo hice Pero entraba Y bueno Y bueno Pero a ver Arriba teníamos Teníamos Como vos decías Estabas vos Pero en el 2008 Teníamos otro monstruo Que si no Si vos le errabas Estaba el Beto Para pegarle No El Beto Un crack Un crack Un genio Nunca vi un jugador Bueno Él me enseñó A saltar A cabecear El Beto Un genio No Tenía un resorte En los pies Se quedaba Como suspendido En el aire Parecía Un dibujito animado Se quedaba suspendido Pero no No Era impresionante Era impresionante Y bueno Después jugaba Con la experiencia Un crack Un crack Un crack Acá por Guazán Me habían preguntado Que nosotros Ya sabemos Más o menos Lo que pasó Pero ¿Por qué fue Después de tu salida De los Andes? ¿Cómo? Acá me preguntan Más que nosotros Sabemos un poco Lo que pasó Pero acá un hincha Me pregunta Quiere que nos explique Bien por qué Después no Terminaste regresando A los Andes ¿Por qué después qué? ¿No me quedé En los Andes? Sí No ¿Por qué no volviste Al club? Ah ¿Por qué después De esa temporada No tuviste Tu tercera etapa En el club? No No La verdad Que Que la La vez Que quise Volver Fue como Para retirarme Y bueno No 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 tuve la chance Los dirigentes Que estaban Me dijeron Que tenían Otro proyecto Y que Nada Bueno Yo Siempre sea Lo mejor Para el club No No voy a poner Piedras En el camino Para Querer estar De caprichoso No 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 Yo En ese momento Hablé Para Como volver Seis meses Y retirarme Que entrar Treinta segundos A la cancha En el último partido Y que la gente Me aplauda Y sentir un poco El cariño De De Todo lo que yo Dejé Adentro de la cancha En todos los partidos Quería eso Nada más Pero no No tuve No pude tener La La vuelta Pero bueno Uno Con treinta y siete años Uno no cierra las puertas Y bueno En estos momentos Que hay pandemia Puede pasar cualquier cosa Así que Quien dice ¿Volverías A colgarte A ponerte los cortos? Sí Las ganas Siempre están El físico Me da No soy un jugador Pesado Estoy en buena forma Pero bueno No sé Habría que ver A uno le encantaría Me encantaría a mí Entrar treinta segundos Que la gente me aplaudan Todos ustedes me aplaudan Y Me voy a mi casa Y no molesto más Nada Pero sí Lindo Lindo Capaz que en treinta segundos O dos goles Tres goles Y me hace jugar Tres, cuatro años más ¿No? El gromito Dómez Otro gromito Dómez ¿Dónde estás Envera? ¿No? Y si Uno cuando se pone grande Imagínate Se pone más profesional Entrena mucho más Se cuida Ahora hay muchas cosas Que Que Hay Trabajos de prevenciones Que Los jugadores Hacen Y nada No tienen dolores No tienen nada Y bueno Yo Gracias a Dios Nunca tuve lesiones Grave, grave La única grave Fue la de los Andes Cuando me agarró Walter Díaz En el 2006 Pero bueno Nunca más me molestó Esa lesión Y pude jugar Hasta que Hasta que Dejé de jugar Y Nunca más me dolió nada La verdad que No tuve desgarro Ni nada de eso ¿Cuál es un dato Que me olvidaba Que no sé si lo llegaste A escuchar Vos Hace no tanto Estabas en Berazate Y no jugando Sí Sí En Berazate Jugué un año y medio Y después El último año Lo jugué En Argentino De Quilme ¿Bandaste A los dos bandos? Sí 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 Jugué en los dos bandos ¿Qué recuerdos tenés Tanto de Berazategui Argentina de Quilme? No Pero nada Pero nada Los dos lugares Donde fui La verdad que Me fue bien No sé Siempre donde fui Estuve Ascendí O me fue bien La verdad que Gracias a Dios Uno agradece eso En lo que me fue Del fútbol ¿Y cómo viste El equipo Actualmente? No sé si te gusta Hablar de los colegas ¿Cómo lo viste Que estás jugando? ¿Los Andes? Sí No, bien Vi algunos partidos Hay jugadores interesantes Ah, yo me vuelvo loco Con Galeano Con Galeano Me vuelvo loco Con Enano Es impresionante No sé qué hace Con la pelota Que la pasa por arriba Y la tira larga No lo pueden parar Gana toda Gana toda El Enano Es impresionante No sé Me hace acordar A Castanino ¿Te acordás Castanino Que encaraba Por derecha Y no lo podían parar Pero bueno Hay jugadores importantes Si empezaba de vuelta El campeonato Estaban adentro Del reducido La verdad que bueno Ahora se fueron Se fueron varios jugadores Pero bueno ¿Viste? Lo que es La categoría es difícil Es muy difícil La B metro Es muy difícil Y nada Hay equipos Que están en un momento Hay Que está primero Un equipo Después el otro Es muy irregular No es como La B nacional Que capaz Que un equipo Que juega bien Está ahí arriba Y hablamos Un poco del club Con lo que vimos Que no hace mucho Estuviste Viendo cómo está el club Estuviste hablando Con varios hinchas ¿Qué panorama ves De acá a futuro Con todo lo que está pasando Hoy en la pandemia En el club Los andes? No y el club El club La verdad que Que Es un club Que siempre estuvo Con muchos problemas Desde que yo estoy Desde el 99 Que llegué al club Que siempre tuvo problemas Pero bueno Y siempre hay gente Que se acerca a ayudar Y a colaborar Y bueno Ahora con esto De la pandemia Yo creo que el Prezi La está llevando bien Está haciendo lo que puede Siempre hay Hay cosas buenas De rescatar De los presidentes Me tocó Jugar con varios presidentes Y bueno Siempre venían A hacer las cosas bien Al club No se daban Por X motivo Y bueno La verdad que A mí Hoy Me acerqué al club A hablar con gente Del club Y están haciendo Están haciendo cosas buenas La verdad que Nunca me pasó Que me hayan llamado Un dirigente Para sumarme A algún proyecto Así que bueno Quedé En seguir hablando Con ellos Para Para ver Que era Que era Lo que Yo Yo le dije Que yo El proyecto que quieran Yo estoy abierto Al club Le digo Yo He vivido Hasta en Villalbertina En el predio En la pensión Le digo Conozco el club Desde muchos años Y bueno Estoy Estoy abierto A ayudar En lo que Se pueda Y eso es lo que Hay que hacer Sumar gente Positiva Y que ayude A A los problemas Que hay en el club Hay varios problemas Pero bueno Hay que Hay que enfrentarlo Y Y meterle ganas Que es un club Grande Yo hablo Con muchos chicos Que quieren Venir a jugar Muchos de los jugadores Es compañeros De otros clubes Que Llevame al club Llevame al club Pero yo no Yo no puedo Llevar a nadie Le digo Me encantaría Olvídate Hay jugadores Que me encantan Pero Hay muchos chicos Que quieren venir Porque es un club Con mucha vidriera Y que miran Muchos técnicos Y muchos equipos Así que Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Porque somos grandes Es un club Muy grande Fíjate La cancha Es la mejor Que hay De la categoría Así que eso Hay que disfrutarlo Y aprovecharlo Y bueno Hay que ayudar Mucho A los dirigentes Para que se pueda Salir De estos momentos Que son momentos Difíciles En todos los rubros Es algo que está El país está parado Y Y está difícil Así que Bueno De mi parte Yo les dije A los dirigentes Que van a tener Mi apoyo Y que los voy a ayudar En lo que sea Y con respecto Vos decías De los compañeros ¿Quién fue Ese compañero Que decías Este cada vez Que tiene la pelota Sé que me la va a poner Donde la quiero Y la verdad que ¿Cuál es tu carrera? ¿Eh? Pues en toda Tu trayectoria En el fútbol Así que Empezó tranquilo En toda mi carrera Ah En diferentes equipos No, no Pero No, la verdad que Bustamante Era un jugador Gonzalo Bustamante Era un jugador Y Pablo González Los dos distintos Que Yo sabía que Cuatro o cinco pelotas Mano a mano Iba a tener Esos eran dos Pero A Bustamante Bueno, la aproveché más Porque fue el año Del ascenso Eh Sí, sí Bustamante Y Y el negro Pablito González La verdad que Que muy bien Los disfruté mucho Y fueron los dos años Que más goles hice En los Andes Uno hice 25 goles Y el otro hice 23 23 Colo Hablando un poco De esto De los proyectos Si hay algún llamado De algún dirigente Vos dijiste Estás para colaborar Pero vos en tu cabeza ¿Tenés algo en mente? ¿Tenés algunas ideas Que en algún futuro Te gustaría Llevar a cabo? ¿O es más que nada Una ayuda Hacer lo que Digamos El club Necesite? O encima Eso tenés una idea Pensada No, no, no Como idea No tengo pensada Yo lo que Lo que necesita El club Yo voy a estar abierto Y voy a ayudar Yo quiero mucho A los Andes Viví muchas cosas Ahí No tengo pensado Nada En lo que puedo Hacer O tener un proyecto No La verdad que Que puedo ayudar Un montón de cosas Me puedo acercar Al vestuario A hablar con los jugadores Sé lo que piensa Un jugador Adentro de un vestuario Son mil cosas Que se pueden hacer Con Es jugadores Y gente Que vivió Adentro de un vestuario La verdad que Que de ese lado Uno puede ayudar mucho Que capaz que Uno como dirigente No sabe el tacto De un jugador ¿No? Uno Estando adentro de un vestuario Vive mil cosas Que Que bueno Que los dirigentes No conocen Así que Se pueden ayudar De mil maneras Así que estoy Estoy abierto Y estoy Estoy para lo que me necesiten Así que bueno Queda Nada más En hablar Y ver A ver Lo que se puede hacer Colo hablando de esto De que Vos sabés bien Entendés bien Las cosas que sirven En un vestuario Y entendés a los jugadores Como Bueno Alguien que fue Compañero tuyo En ese ascenso ¿Cómo viviste El descenso De los Andes Pero más que nada Con Marcos Vítez Ojea Un referente Del club Que lamentablemente No solamente El descenso Se fue Y bueno Él manifestó Que no tenía Ganas de volver ¿Cómo lo viviste vos? ¿Te diste en contacto Con él? ¿Por qué crees Que es muy difícil Los Andes Que ídolos Que quieren dar una mano Terminen Yéndose bien En los casos De Davidó Por ejemplo ¿Cuál es tu visión De todo esto? Y yo hablé Con Marcos Hablé muy poco No quise tocar El tema De lo que era el club Él salió De Villa Albertina También Vivimos Mil cosas En el club Pero bueno Cada uno Toma su decisión Lo respeto A Marcos Porque bueno Él Hay que estar En los zapatos De él Y ver como Las cosas Que le pasaron A él Y lo que le hicieron Uno Uno Yo cuando me fui En el 2008 También Estuve Jugando Cinco años Gratis Para el club Y bueno Uno buscó El futuro De su familia ¿No? Me dijeron Que era un traidor Del club Que mil cosas Y nunca supieron Lo que Realmente Pasaba El mismo El mismo presidente De ese año Me dijo Hace dos años Atrás Me dijo ¿Cómo me equivoqué Con vos? Te tenía que haber dejado Y Pero bueno No pasa nada Esas son cosas Que pueden pasar Y Y que mucha gente No lo sabe Así que Nada Lo de Marcos Sí Algo Algo me enteré Que había pasado En el club Que está en juicio Con el club Y bueno Lo respeto A él Una lástima Porque la gente Lo quiere mucho Y bueno Hay que Hay que entenderlo También a él Por las cosas Que vivió Y pasó ¿No? Porque para Hacerle juicio Al club Le habrán hecho Cosas feas Creo No bueno Y con respecto A los de Voy a decir A la de Marcos Que le dijo De los jueces Y todo Lo que pasó Y tu salida De los Andes Cuando te fuiste A México Sacando Todo lo que te dijeron ¿Nunca se te pasó Por la cabeza De esos cinco años Que dijiste Que jugaste Fuerte gratis Y no reclamar Celuato a los Andes? No, no No es que no me pagaban Es que cobraba Es que cobraba Dos pesos Y yo tenía Mi hija Y mi señora Yo alquilaba No es que me debían plata No porque yo En ese tiempo Ganaba Tres mil pesos Imagínate Si no me pagaban Esos tres mil pesos Sí Y acá me hizo Una pregunta Por el ¿Quién era El jugador Del plantel 2008 Que era No sé El que hacía Las jodas En las concentraciones ¿Tenían alguno así? No Y Era yo Y Yo El gordo Ávalo El negro Ticera Y bueno Darío Ruiz Éramos nosotros Cuatro Que vivíamos En las concentraciones Hacíamos Teníamos dos bandos Yo concentraba Con el negro Ticera Y el gordo Y el gordo Ávalo Concentraba Con Con Darío Ruiz Y bueno Era Una concentración Ellos dejaban La puerta abierta De su habitación Y era Combatir A la noche Era un combate Entrábamos Encapuchados Yo y el negro Ticera La pieza de él Y ellos Nos esperaban Con los colchones Parados Hacían trincheras No No sabe lo que era Yo creo que ascendimos Porque esas locuras Creo que no las hizo nadie Coro Te quería meter En un tema Bueno Hablamos con mucha gente Que salió de Villa Albertina Sobre ¿Qué pasa en el predio? ¿Crees que Villa Albertina Es la cuenta pendiente Que los Andes Lleva hace varios años? Sí Sí Creo que Ahí es el fuerte Del club Porque ahí está Ahí está el patrimonio Del club De ahí Salen muchos chicos Que Hay buenos jugadores Vos fijate Los que Los que yo vi ahora En este último campeonato Que El técnico Necesitó Respondieron La mayoría De los pibes La verdad que Que hay un patrimonio Muy bueno Y bueno Hay que laburar ahí Hay que trabajar ahí Hay que ayudar No solamente En los chicos Que necesitan ahí Porque Uno Un chico del club Está bien Vos le das de comer Todo lo que vos quieras Pero después se va a la casa Y ve a la familia Que no tiene un plato de comida En la mesa Y él está con la panza llena Y Y la cabeza del chico Eh No queda bien Entonces Hay que trabajar Sobre muchas cosas Ayudar a su familia A su papá A su mamá A sus hermanos Eh Eso es lo que uno Ve ahora Y vio hace tiempo Que pasa también Así que Que hay que trabajar Sobre todo eso Y bueno El predio Está rodeado De 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 chicos Que juegan mucho Al potrero Y hay Miles de jugadores Porque Yo anduve jugando Por esos lados también Y Y hay jugadores Pero bueno Para tirar para arriba ¿No? Pero bueno Hay que Hay que ponerse A mirar ahí Y enfocarse ahí Que eso es lo que Va a levantar al club ¿Me estuviste hace un tiempo? ¿Cuándo fue la última vez Que visitaste Villalbertina? ¿Tuviste la posibilidad de ir? Sí, sí A veces A veces Si iba Iba a visitar A Nene Díaz Eh A los chicos ahí del club Fui Varias veces a ver Eh Porque sé que le hace bien Y bueno Eh Uno a veces no se da cuenta Pero Eh Ve lo Ve 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 que la gente Yo no me doy cuenta A veces Lo que hice En el fútbol Y Y lo que soy Para la gente Eh Yo me siento Una persona normal Eh Como cualquiera Que vive el día a día Y Pero bueno La gente sí Me lo hace saber En los mensajes Y esas cosas Y para que un chico Un chico que Que vea Que vaya a un referente De un club Y un histórico Eh Se ponen contentos Así que Uno Eh Se debe a los chicos Y a la gente Así que Que voy a estar Para lo que sea Acá por pasar Me hace una pregunta Insólita Si alguna vez Te cruzaste un hincha De Templo Y te dijo Yo vos Todavía en tal partido Si 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 Tengo 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 un montón Que Que se dan cuenta Me cruzan por la calle Y Hinchas de Templo Y no Y vos me hiciste el gol Vos me hiciste aquel gol Vos me hiciste pingüinito No La verdad que sí Y Mil amigos Que tienen amigos En común De Hinchas de Templo Que Que sí Que Voy a una casa Y tal No Este 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 Que me hizo el gol No La verdad que sí Me he cruzado miles Y me odian Te juro que me odian ¿Qué? ¿Salieron vivos de ahí? Ah claro eso No quedó la anécdota ¿Sobrevivieron Digamos la salida Por 9 de Julio? Ah El día que El día que fui A la 9 de Julio Con la campera De los Andes ¿Esa se enteraron? No No Esa no Esa contá Contá eso A ver Bueno Yo llego a los Andes Viste Llego en el 99 Y mi hermana Vivía en Temperley San José Y ahí en el 99 2000 Ahí Estaba esa campera ¿Te acordás La naranja De Signia? Sí Bueno Me la regaló Un compañero del club Tomá Te la regalo Y yo no sabía Que el clásico Era Temple Ya los Andes Estaban en primera Temple Ni lo nombraban Viste Yo había llegado Yo vivía en Herlin Avellaneda No era de acá de Loma Y bueno Un sábado jugamos Y me voy a lo de mi hermana A visitar la San José Y bueno Estábamos ahí en San José Mi hermana tampoco Entendía nada de fútbol Me dice Vamos a Salta A caminar un ratito A ver Ahí A caminar los negocios Bueno Yo voy con la campera Imagínate Empezó Se juntaron No sé Eran 200 personas Atrás mío Me querían matar Yo digo ¿Qué hace? Que miraba para atrás Gente y gente Y gente Y nada Un policía me metió Adentro de un local Y me dijo No nene Vos sacaste esta campera Que acá te van a matar ¿Por qué? Decían No Esto es el clásico De Temple Y acá son todos Hinchas de Temple La barra para acá En un videojuego Así que me tuve que sacar La campera Me metieron a un patrullero Y me llevaron Porque me iban a matar Y mirá Y después de varios años Le hago ese gol Y le festejo así también No Pero yo te decía Con el partido Contra Temperley Después que termina el partido ¿Cómo salió del estadio? Porque me imagino que Estaban esperando afuera Y lo festejo Cuando está llegado Claro Fue un fútbol Nos rompieron Nos rompieron Nos rompieron los vidrios Los micros ese día Nos esperaron Porque salimos Por 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 espora Salimos por espora Derecho Y nada Nos revolearon Nos tiraron de todo Los dirigentes Estaban también En un micro atrás Creo Y le rompieron Todos los vidrios Todo Fue un quilombo Y si No era para menos Olvídate Estaban chonchos No les importaba nada Igual Después de ganar Un partido Clave Digamos No Estaban felices Y veníamos con el año malo Ese fue el año malo también Venían mal Y bueno Eso fue un desahogo Después de ahí Arrancamos bien Y pudimos salir Del pozo que venía Ah sí De hecho Muchos hinchas Incluyo Yo creo Que el partido De Stemperle Y aparte de ser Digamos Clásico Entre comillas Fue un trascendental Porque gracias A ese partido El equipo levantó Y logramos Jugar la promoción Sí Sí De ahí levantamos Levantamos Porque el equipo Ahí se vio Se vio Otro equipo Yo creo que se vio El convite Los Andes Que estaba Para pelear Ese campeonato Y nunca pudo explotar Sí 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 Después jugamos Partidos muy buenos La verdad que ese año Después de ese partido Jugamos partidos muy buenos Colo Yo te quiero hacer La última de mi parte Y déjame Cerrar la La nota Bueno Primero hay que agradecerte Porque para mí Es un honor Tenerte Vivimos ese ascenso 2008 Vivimos Esa salvación En 2011 Mi pregunta es En un futuro Cuando ya El polo Tridente No puede más Al fútbol ¿Te seguís Viendo Relacionado Con el mundo Del fútbol? No sé Técnico Manager O digamos Ya tu etapa En el fútbol Lo terminarías Como ya futbolista Y mirá Te cuento Cuando Cuando dejé Cuando dejé No No quería Saber nada Pero bueno Uno Siempre Tiene que Seguir Relacionado Porque Se dedicó Toda la vida A esto Fueron 15 años De profesional Y bueno Las ganas Siempre están Siempre Siempre viví Del deporte Así que Que sí Sí Me gustaría Seguir Relacionado Lo que es El deporte Y como dijiste Como manager Como mil cosas Que se pueden hacer Para Para seguir Relacionado Al deporte ¿No? Y qué lindo Es también Ayudar A un club Que sería A un club Que viví Toda mi vida Ahí adentro Antes Hernández La última pregunta Lo digo Porque yo creo Que Colo Aún espera Ese llamado Yo creo que No sé si me equivoco Colo Aún espera Ese llamado De Vení Vamos a hacerte La despedida Que querés No sé por qué Te veo Con esa mentalidad De que Tardo o temprano Va a llegar Como que No sé ¿Va a hacer Tu etapa Es bonita Hasta que llegue Ese momento En los andes Y la ilusión Siempre está Uno Uno le Uno le gusta ¿No? Le gustaría Eso Como te dije Son Treinta segundos Entro y me voy No molesto más Nada más lindo 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 Y siempre Las esperanzas Están Pueden llegar Me siento bien Porque si uno Es consciente Y sabe Que no está Para jugar Cuelga los botines Pero no Uno Uno siempre está Nunca me costó El entrenamiento Siempre fui uno De los mejores Corriendo Así que Estoy en forma Las puertas Siempre están abiertas Así que Nada Esperanzas hay Y en este momento De pandemia Estamos todos En el mismo En la misma situación Entrenando Adentro de su casa En una cinta En un gimnasio Corriendo Alrededor de la mesa Así que La mayoría Están en las mismas condiciones Ya vimos Un tridente Castanino ¿Podemos sonar Con un tridente Galeano Entonces? Qué lindo Qué lindo sería Su centro Que tira al enano Se me hace Se me hace Agua a la boca Pero igual Mirá que tenés Una nota Tras tuyo No es el Beto Que choque todo Alex me arratra Dos o tres jugadores Y quedo solo Mano a mano Sigue entrenando Para mí Sigue entrenando El color Es como Yo aún lo siento Un futbolista vigente No, no, no Ni siquiera hablo Con un futbolista Para mi gusto Que está en las últimas Soy un futbolista vigente Con ganas de seguir Y ahora ¿Cómo es jugar Aunque soy un amistoso ¿No? ¿Cómo es jugar Independiente Con un gay Independiente Que tuve en el 2007? Cuando cumplimos 90 años ¿No? Claro No, fue algo Encima el Rolfi Es mi ídolo El Rolfi es mi ídolo Te juro Y me regaló La camiseta La tengo guardada Es un crack Fue mi sueño Porque yo soy Yo soy de Avellaneda Y soy, bueno Hincha independiente Fue un sueño La verdad que Viste cuando vos decís ¿Cómo un equipo De la B Metro Va a jugar Con un equipo De primera? Y desde que soy ídolo Soy fanático Así que fue Como un sueño Para mí Ese día La verdad que ¿Y qué hace usted de color? Cuando ustedes Le dieron Esta camiseta Que tengo puesta yo La amarilla Esta de Rea Y la vieron Por primera Y dijeron ¿Vamos a jugar Con esto? ¿En serio? Sí Eso mismo Dijimos Vamos a jugar Con eso Parecíamos Un cono Parecíamos Te juro Acá me preguntaban Por otro independiente Independiente Santa Fe Yo creo que Esa temporada Lo sale Contigo Amistoso Con un equipo De primera Y un amistoso Internacional Y porque El nene jugaba Jugó en Colombia El nene jugó En Colombia Ese año Estaba el nene Técnico Creo Le hice tres goles A Independiente Santa Fe O Bogotá Tres a dos Ganamos Estaban preparando Para la Libertadores Si no me equivoco Le diste la verdad Una buena Claro Ese año Jugó la Libertadores Yo no sé Por qué no me compraron Si la rompí ese día Porque tu destino Era ascender Al nacional Por eso Escuchame Mirá Quien se conectó Ahí Uff Si abrimos Chobole Dani Vega Palabra mayor Si abrimos Chobole Con Dani Igual Un poco dolido Con Trapito Vega Bueno Pero es su trabajo Es su trabajo Es su trabajo ¿Qué va a ser? Pero me dolió el último Lo bueno del Trapito Vega Es que No le gusta hacer goles A los grandes No, no A él no le gusta A él quiere mucho El club Yo hablo siempre Con Dani Él lo quiere mucho También Bueno Trapito Si estás conectado Comunicate un día Y podemos hacer un vivo ¿Por qué no? Y sí Ojo Al Trapito Vega Lo quiere Es un tipo Que la verdad Es muy querido En los clubes Con los que pasó En Los Ángeles Te queremos También un poquito más No sé que tanto Como platenses Pero estamos ahí Así que No sé El colo dijo Que tiene unas ganas De retirarse En Los Ángeles ¿Por qué no? Colo Y Trapito ¿Cómo que sería eso? Sí, sí Podría ser Podría ser Podría ser Me gustaría Me gustaría retirarme Con cualquiera Ojo No, no Si no Ahora si el colo dice Me quiero retirar Los Ángeles Bueno, colo Ah, sí Mira Dice a Trapito No, no Bienvenido Obvio Con los jugadores Que jugaste Colo La verdad Sí No, no La verdad Igual Vos me decías De Martín Castanino Yo la imagen Que tengo De Castanino Saltando en muletas Agarrándote a vos Y dando una vuelta Olímpica en muletas En muletas Sí Sí, sí Casta Casta se rompió El tendón Ese año ¿No? Sí Claro Se perdió Medio Campeonato Bueno Gracias a esa Gracias a esa lesión Vos fíjate Lo que es el fútbol Que tuve que jugar yo Porque él estaba Arriba mío Cuando arrancó El campeonato Él estaba jugando El titular Estaba en un nivel Terrible Casta Volaba Volaba ¿Cómo? Cuando decían Campeonato Usaste la 17 Mucho tiempo Claro Sí, sí Hay varios Hay varios partidos Que estoy con Con la 17 Bueno Todo el primer temestre Tuve que Venir La lesión ¿Te acordás De la lesión 2006-2007? Claro Y ahí Bueno Arranqué Desde el banco Se nos está yendo El programa Así que te agradezco Muchísimo Por estos minutos Que te tomaste Con nosotros Varios minutos Una hora Sí Una horita casi Así que No, hermoso La verdad que No, gracias a ustedes Por siempre Acordarse El otro día Que me conecté También Hablaste de mí La verdad que Siempre me tienen presente Así que uno Se pone contento Por esas cosas ¿Y qué mensaje Le das al hincha Los andes Que te tienen siempre Como dijiste Dos presentes Como todos nosotros Al hincha Los andes Bueno Uno le Siempre Lo que le digo Siempre Apoyen Apoyen A los que están Yo creo que Siempre Los que están Están para Para hacer las cosas Bien y sumar Nadie quiere hacer Las cosas mal Y que el club Le vaya mal Quien va a querer Que el club Le vaya mal Nadie Todos los que están Están para sumar En este momento Es un momento difícil Por como está el país Pero bueno La gente está Está poniendo la cara Y Está tratando De sacar Todos los quilombos Que hay en el club Adelante Así que Que apoyen Y cuando vuelva Al fútbol Que Que vayan a la cancha Que vayan a la cancha Y que bueno Que Si llego a estar Que Que griten por mí Para que me pongan 30 segundos Nada más No, no, no Que vayan Y que apoyen Y que Que apoyen los proyectos Que Que siempre hay proyectos Bueno para Para el club Que es un club Grande Lindo Y Y que tiene que salir Adelante Y estar en otro lugar Colo Te mandamos un abrazo enorme Fernanda Alcimiento Con Club Lavar El universo Muy rachita Gracias Simplemente gracias Y bueno Pasó el coro Tridente Jonathan Tridente Con los micrófonos De este universo Miel rachita Hermosa charla Hermosa charla Másima Yo pobre Alcino A veces lo tapaba Porque Hacía una pausa Quería preguntar algo Y él siguió Pobre respondiendo Pero bueno Es mi crisis Con esto De Instagram Ya vamos a tener La posibilidad De llevar invitados Al programa Antes que te vayas Colo Estás invitado Más que Como digo a todos Al piso Cuando te meto De esto Te quiero acá Sí Olvidate Vamos a estar Olvidate Olvidate Que no No hay ningún problema Bueno Pasó Jonathan Tridente Por los micrófonos De universo Mil rayitas Ya nos estamos yendo Sí Ya estamos La gente que se conectó tarde Puede ir a nuestro Instagram Que vamos a pasar La repetición del programa También Si no me equivoco Mañana No sé Nuestro horario Creo a las 6 de la tarde Hay repetición Sí Igual también vamos a subir a YouTube Y lo vamos a pasar por todos lados Así que En nuestras redes sociales YouTube Facebook Instagram Vamos también a hacer una nota Esquita para nuestro blog Así que bueno Yo tengo esta computadorita acá Que la están viendo Una pantalla roja Que tiene un montón de imágenes Le monté en el colo Si quieren que Si quieren que la suba A Instagram Me dicen Porque está llena de imágenes Dale Dale Cómo no Bueno Vamos ya Viste Te voy a decir No No sé Fíjate El mismo lo dijo Estoy para jugar De verdad De verdad Yo lo noté muy activo Pero bueno Hay que ver Bueno Vamos Nos estamos despidiendo Un saludo para toda la gente Que nos estuvo escuchando Saludos para Rocío Godoy Que lamentable nunca No estuvo A nuestra colega A los chicos del blog A los chicos del blog Que nos están dando Una re mano La verdad Felicitaciones Bueno Hernán Las últimas palabras Ya otro sábado más Del programa Y esperemos que entre poco Ya sea un sábado Podemos decir Podemos decir O es la prega O es el post partido Porque yo aguanto más Falta Falta Pero bueno Como siempre digo Quédense en tu casa Vamos que falta poco Vamos Hay que hacer el aguante Porque cuando pase esto Vamos a poder volver A nuestro amado club Los Santos Y le digo una cosa Perdón Juan Te corté Mañana Es temprano Ya lo sé muchachos Pero el que madruga Dicen que lo ayudan Así que A las 9 de la mañana Todos prendidos A la pantalla De Space Sports Y por qué no Que se te escape Algún grito de gol Cuando Ferrer La manda Guardar O Pieter Mismo En el último partido Abre el pie Y lo te lo más desamora Como explotó ese día Estamos en cuarentena Nadie puede salir Así que no te cuesta Despertar Yo me voy a hablar Temprano Así que quédense Mañana En Space Sports A ver Por fin algo bueno Pasan por Space Sports Que es el asunto 2000 de los Santos Nos estamos yendo Un saludo para toda la gente Que nos estuvo conectada Que nos estuvo escuchando Y recuerden En las buenas Estamos Vamos a estar algún día Y en las malas Más que nunca Mucho más Eso fue Universo Mil rayitas Por la N 1180 La Fútbol Sport Chao